Americanos, ¿alguna vez os ha pasado esto? Es el cumple de Susan, compañeros. Venga, cantémosle. ¿Estás harto de esta vieja canción de cumpleaños? ¡Hartísimo! Bueno, chavalote, yo también. Hola, soy el granjero Jimmy, mitad criador de pavos, mitad trabajador social, pero eso ya lo sabéis. Lo que no sabéis es que esa vieja canción está tan lejos de mis gustos musicales que me quedo sin insultos para describirla. Por eso he creado un concurso para encontrar una nueva canción de cumpleaños. El vencedor no solo pasará a la historia de los felices cumpleaños, sino que además ganará un año entero de tartas de granja 100% naturales. No son de granja ni naturales. Os veo en la granja. Entre todos acabaremos con esa absurda canción. ¡Vaya, sí que ha venido gente! ¡Bienvenidos al primer y último concurso de canciones de cumpleaños del granjero Jimmy! ¿Queréis escuchar la nueva canción de cumpleaños? Una canción para sustituir a la canción más putre de todos los tiempos. Esa canción que convierte un maravilloso día de celebración en el peor día de toda tu vida. ¡Muy bien! Cada uno de nuestros concursantes cantará una canción de cumpleaños y los jueces les calificarán del 1 al 10 con un máximo posible de puntuación de 30 velas. ¿Me explico? ¿Diez minutos después? 30 velas, bueno, cero velas, malo y no hay velas trucadas, lo juro. Resumiendo, el concursante con mayor puntuación ganará un año entero de tartas de granja naturales. ¡Que ganen la mejor canción de cumpleaños! De los amigos debes disfrutar, tú déjate mimar. Un pastel a hacer y te podrás mover, un pastel. Y las velas me iluminarán. ¡Que sea un día feliz! Cuando saliste de tu mamá, ese día voy a recordar... ¡Mamá, soy del escenario! ¡Llegan los regalos! ¡Para quien demonios son! ¡Son, son, 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 son! ¡Sí, cumple feliz! ¡Y cuando crees que estás a salvo, es tu cumple otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Fiesta loca!